Una información de último minuto, atención, el Ejecutivo a través del Ministro del Interior ha dispuesto a desactivar la DIVIAC, este grupo de la policía que apoya al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción, al EFICOP. Y hay una información importante a la que ha tenido acceso el periodista Carlos Villarreal de RPP, que dice lo siguiente, la Presidenta Dina Boluarte encargó a una presunta organización criminal la labor de desacreditar y desactivar al EFICOP y la DIVIAC, de acuerdo a un documento fiscal al que ha tenido acceso RPP Noticias. Ahí está el tuit del periodista Carlos Villarreal, en el que adjunta además este documento fiscal, del cual vamos a hablar en unos minutos más con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Una información de último minuto que por supuesto vamos a comentar en unos minutos más aquí en 24 horas.